Algo nuevo está sucediendo Somos ¡Vállate! El amor no se ruega Tampoco se obliga El amor se entrega Sin condición alguna A tu pasión, Mayanet Contigo, contigo, Mayanet Tu grupo, tu grupo, Mayanet No, no fijas tu amor No, no, no sientas fiesta por vivir Si tu amor no es para mí Me dejaste de querer Si es así, dímelo No me ganes, por favor Si tu amor no es para mí Me dejaste de querer Si es así, dímelo No me ganes, por favor Quiero saber ya, una vez Para frotar este dolor Quiero saber ya, una vez Para buscar mi destino Quiero saber ya, una vez Quiero saber ya, una vez Para frotar este dolor Quiero saber ya, una vez Para buscar mi destino Dime, dime Dime, dime la verdad Dime que ya no sientes nada por mí Así tenga que terminar No llores, no sufras Si nunca te quiso Nunca te valoró No mereces Ni una lágrima tuya No, no fijas tu amor No, no, no sientas fiesta por vivir Si tu amor no es para mí Me dejaste de querer Si es así, dímelo No me ganes, por favor Si tu amor no es para mí Me dejaste de querer Si es así, dímelo No me ganes, por favor Quiero saber ya, una vez Para frotar este dolor Quiero saber ya, una vez Para buscar mi destino Quiero saber ya, una vez Para frotar este dolor Quiero saber ya, una vez Para buscar mi destino Y en Sao Paulo, Brasil Aracán Producciones Quiero saber ya, una vez Quiero saber ya, una vez Quiero saber ya, una vez ¡Una vez! ¡Nos secured! Quiero saber ya, una vez Quiero saber ya, una vez Quiero saber ya, una vez Para frotar este dolor Quiero saber y acción a ver para buscar mi destino Hueve, hueve, pon lo que puedas, hueve, hueve, hueve Pon lo que tengas, hueve, si no hay, que importa Y que traiga la cerveza Traña Machaca, Evelio Apaza, Armando Mendoza Y yo, Mario Lopoa Los buenos amigos de toda la vida Y así se baila en el norte Centro y Sur de mi querido Perú